¿Qué pasa Youtube? ¡Muy buenas! Aquí estamos de nuevo con Bloodborne Eh... capítulo... dieci... capítulo veinte, si no me equivoco Vale, habíamos vuelto aquí después de ir a la zona del bosque prohibido Que os había dicho que quería intentar enseñarosla toda de vez Y nada, así que vamos a aumentar con los ecos de sangre Eh... la fuerza de nuestro personaje Junto pelota Vamos a reparar el hacha por si acaso Que seguramente tenga algún que otro problemilla Creo que no la vamos a poder fortalecer Si no me equivoco... no tenemos todavía Vale, lo que tenemos sí son fragmentos gemelos de piedra de sangre Que no sirven para el trabuco pero no tenemos ahora mismo ecos de sangre Lo cual tampoco nos importa Así que nada, seguimos, vamos al bosque prohibido Que está aquí... ahora aquí tenemos algo ya... Sí, la tuvo ayer... y esta todavía no hay nada Está reventada y sale... creo que no se abre Así que nada, nos vamos al bosque prohibido Y vamos a patear bestias Vale, por la zona del bosque prohibido vamos a encontrar algún que otro objeto por el camino Como puede ser viales de sangre que siempre hay en esta zona alguno Eh... nos da antidutos porque luego vamos a llegar a una zona en la que posiblemente nos podamos envenenar Eh... nos van a dar... eh... la opción de matar a los bichitos estos que nos dan fragmentos Que siempre está bien encontrárselos y sobre todo está mejor matarlos Y bueno, es una zona bastante oscura Bastante... así... algo... algo rara Como podéis observar ya aquí directamente Pero bueno... vamos a tirar un guijarro a este para que espabile de que estamos por aquí Y así ya nos olvidamos de él para cuando nos venga el otro que nos dispara Bueno, esto... bueno, si esta... a ver si nos da un... un guijarro... por si nos da un antídoto Y este que no nos dejó nada tampoco Venga amigo, chao Creo que un pelín de vida Vale, esta es la trampa que os indicaba Que... suelta ese tronco que veis ahí lleno de... de palo Bueno, de pinchos Por aquí a la derecha... no hay nada más que este tío Que bueno, a mí me cunde matarlo Si no me pilla él a mí antes, hijo de puta Pero bueno, recuperamos prácticamente toda la vida Viales de sangre Aquí... venimos luego por este lado Pero por aquí va a haber un... un bichito de esos de los que... nos dan los fragmentos Así que nada, vamos a tirar por aquí abajo directamente Que aquí es donde vamos a tener los enemigos Y a los que vamos a intentar... eh... ir atrayendo poco a poco A ver si... no nos la lían Creo que hay perros... ¿Veis? Ahí tenemos uno ¡Ven amigo! Ven aquí, vamos Que lento, ¿no? Bueno, nos podemos acharlar si queréis Estamos aquí... contamos la vida Venga, vamos ¿Veis? Ahí tenéis los lobos ahí arriba Vamos a coger esto Sangre fría espesa de nivel 6 Vale, como veis tenemos bastantes ítems El hijo de puta ese Ya me vio el mamón Lo que hace es tirarnos vasijas para que nos... nos... nos quememos Básicamente, el hijo de puta Vamos a matarlo desde arriba Vale, los podemos matar desde aquí Ahí viene el perro Que hijos de puta Vienen hasta aquí arriba No se había ido eso Bien Bien, eso es Antes de tiempo Claro Putos lobos de mierda Joder, no sé ni por dónde voy ahora mismo Me lié Me lié Dando vueltas No sabía ni por dónde coño estaba Joder A ver si vienen, coño Que quiero que venga Vale Lo que más mejor es que me quitan vida ¿Sabes? Te quita vida con la puta vasija esa de mierda Es que hay que joderse Es que en qué cabeza cabe Te tiran una vasija de esas de mierda que te pegan la espada y te quitan vida Bueno, aquí tenemos 10 balas de mercurio Fragmentos gemelos Viales de sangre Y este supongo que nos dará balas Ah no, cóctel molotov Perfecto Vale, no sé si nos aparece algún tío más por aquí Creo que no Vale El camino es por ahí Por ahí Por ahí No me acuerdo Vamos a ver Vale Por aquí está lo del bichito que os comentaba Si no me equivoco Ahí lo tenéis Vale Tenemos este puto guijarro Este guijarro Y este cuerdo de mierda Mierda Los hijos de puta Que había visto uno y al otro no Pero bueno Fragmentos gemelos de piedra de sangre 3 Vale Guay Bueno, seguimos ya para el otro lado Como veis aquí Tenemos un sitio En el que conseguimos Gran cantidad De ecos de sangre Vale Bueno También podemos ir por arriba Podemos ir por abajo Da igual Son los dos caminos Llevan al mismo sitio Si no me equivoco Vamos a ver Viales de sangre Vale Ahí tenemos un ítem Vamos a coger este de aquí arriba Píldora Este creo que no nos había salido Todavía Joder ¿Está arriba del todo o qué? Si Píldora medicinal gigante Que otorga bestialidad breve Píldoras medicinales grandes Supuestamente de grandes De sangre, perdón De bestias coagulada Prohibidas por la iglesia de la sanación A causa de su origen incierto Provoca un ataque de bestialidad Destroza la carne de los enemigos Y ducharse con su sangre Potencia la sensación de bestialidad Y agudiza la euforia Y el apetito Vale Yo creo que nos llevan los dos al mismo sitio Lo que pasa es que no me acuerdo Así que voy a probar A tirar por aquí Yo os digo Yo creo que Van los dos al mismo lado Vale Te caes Vale Si entramos al pueblo Pero por lados distintos Prefiere haber entrado Por el otro lado Pero bueno Este tampoco me importa Vale Por aquí luego Vamos a encontrar también Un atajo Vale Aquí tenemos los bichos Hay que tener cuidado Porque eso se cae Al pasar por ahí Vale Así que que vayan viniendo ellos Si quieren a verme A ver Por aquí Por aquí Por aquí Aquí hay unas escaleras ¿Puede ser? Hotel de acre No se abre Desde este lado Me acuerdo No hay nada Ok No se que por algún sitio Estos había unas escaleras O algo de eso Nos llevan a algún lado No se puede entrar Bueno En fin ¿Dónde ibas tú? Hombre Tiramos Vale Por este lado Nos metemos ya en la zona Esta pantanosa Del asco Que no mola nada Y que además Nos envenenamos Si no me equivoco Me compro el culo Me largo de ahí Porque además nos tiran Desde arriba Cócteles Que no me apetece Así que Seguimos por este lado Recordad ahí Se cae uno Vale Cuidado Ese es uno de los Escopeteros Tienes de sangre Vale Aquí tenemos De nuevo Cócteles de sangre De acre Yo los cócteles De sangre De acre La verdad Que prácticamente No los utilicé Nunca No me No sé No les encontré Utilidad La verdad Cinco viales De puta madre Por aquí Había que pasar Por detrás Vale Y esto es Donde está esta puerta Por donde habíamos venido Antes Vale Otra Como podéis ver Otra trampa Vale Por aquí es por donde Habíamos venido Antes Habíamos venido Por aquí Si no me equivoco Que era Si Aquí es donde Matamos al bicho Este Vale Pues tenemos que Seguir por aquí Aquí tenemos esto Y aquí podemos tirar Si no me equivoco También A la izquierda Por arriba Creo que era No No es aquí Es por aquí Si creo que si Que vamos Que vamos a la parte De atrás De las casas Ya veis O sea Tampoco tiene nada El otro mundo Ahí vemos que hay gente Vamos a coger esto Seis balas de mercurio Vamos a hablar aquí Que no nos van a contar nada Oh señor Es un cazador de bestias Por la gloria Desconoces el valor Que posees Pero Mayor es la pena Muchas son las horas De la noche Y las bestias Son más de las que puedo contar Una auténtica Cacería infinita Ni siquiera La muerte Ofrece Solar Y la sangre Te empapa Un destino Espantoso Oh señor Oh señor pero estoy dispuesto a hacerte un favor con precaución rodeando la derecha de la gran catedral y busca una iglesia antigua o oculta el don del endiosado te otorgará fuerza si es indudable que razón tengo piedra amigdalina hostia que era esto a que se refería este mensaje, no me acuerdo una piedra reticulada, deformada una piedra reticulada, deformada o quizá un meteorito, parece inútil pero posee una extraña fuerza gravitatoria que impide librarse de ella un almadudo se dijo una vez ve con cautela a la derecha de la gran catedral y busca una iglesia antigua oculta, el don del endiosado te proporcionará fuerza vale recordáis que habíamos ido a una zona en la cual estaba a la derecha de la gran catedral por donde van los tíos estos con el tridente ese de madera la gran catedral por ejemplo, si os lo explico es donde matamos a la vicaria Amelia vale, salimos de la gran catedral giramos a la izquierda si vamos hacia la gran catedral girando a la derecha y bajamos por una zona en la que hay casas y en la que nos habíamos enfrentado a dos cazadores uno de ellos que tenía una un arma que infundía rayo vale, si seguimos por ahí abajo vamos a llegar a una zona en la cual no podíamos entrar no podíamos hacer nada pues utilizando esto podemos acceder al final simplemente es eso vale, vamos a tirar por aquí a ver si no me pego una buena hostia no quisiera no, por aquí vale otras de estas píldoras de la bestia de las narices que yo creo que las utilicé dos veces y la verdad las dos veces que las usé yo creo que no me sirvió bueno, aquí tenemos otro pistolero no hay nada no, no bueno, no hay nada más voy a coger esto que me lo digo que serán balas supongo de mercurio sí, perfecto y vamos a tirar ya hacia donde estábamos hablando con ese hombre por aquí no se puede ir no anda yo pensé que se podía ir por ahí no me daba cuenta bueno, pues nada bordeamos de nuevo cago en la hostia vale, pues eso lo he dicho seguimos por aquí para arriba tenemos una puerta aquí tenemos lobos antes de que salgan los hijos de puta antes de que salgan de aquí la panda de mamón es esta ah, vale aquí tenemos dos alternativas una que es tirar por aquí y otra que es tirar hacia el otro lado vale, por aquí vamos a una especie como de de cuevas que a mí personalmente no me gustan nada ¿qué? ¿qué pasa Chester? ¿qué? está un poco malito hoy el perro estuvo vomitando mierda tan enfermo sí venga mete a la fórmula venga mete vale, pues eso como os comentaba por aquí tenemos una zona en la que no voy a a la que no voy a acceder ahora nos dan los antídotos ¿por qué nos dan los antídotos? pues porque estos son aguas que al final envenenan y no molan nada pero bueno vamos a seguir por aquí por el otro lado hacia donde íbamos que es por este lado nos encontramos hijos de puta de estos subimos creo que había un paisano aquí o algo de eso no no lo hay bueno, hay mierdas de estos como no guijarro guijarro y una gran un gran atuendo un gran hallazgo sombrero de la iglesia blanco como veis aquí nos da gran resistencia al envenenamiento lento y al envenenamiento rápido y además nos da bastante protección frente a fuego y rayo la defensa es menor pero para andar por la zona por la que vamos a tener que andar nos viene muy bien como veis aquí también nos mejora bastante la resistencia al envenenamiento y bueno pues los guantes de cirujano bueno ya los tenemos y el atuendo de la iglesia este que ya lo tenemos también simplemente bueno pues el blanco es un pelín mejor vale los guantes de cirujano son los mismos vale de momento no los voy a poner pero bueno pues ahí tenemos una cosa nueva que nos viene genial joder los putos perros en serio eh que asco les tengo por favor son rapidísimos los hijos de la gran puta por aquí creo que había uno de estos de los hombres del saco si no recuerdo mal si ahí está hijo de puta no mierda 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 joder me mató el hijo de puta eso me pasa por avaricioso coño si hubiera parado y no hubiera dado pensé que lo iba a matar la verdad por eso le seguí dando pero la cagamos pues nada reapareceremos aquí otra vez me cago en la puta ooooh mierda mierda es que esto era lo que quería evitar yo quería evitar esto quería evitar esto bueno una nueva zona gente jaharghul la aldea invisible como podéis ver hemos perdido todos los ecos de sangre nos encontramos en una zona nueva no nos pasó lo habitual de aparecer en el sueño del cazador así que como os decía disculpad porque justo me cortó la la grabadora no sé que le pasó provocó un error como os decía mejor de mogollón dejarlo aquí pero creo que va a ser lo mejor jaharghul tiene su intringulis tiene sus movidas todavía no quiero no quería entrar aquí la verdad me apetecía venir más tarde quería hacer más la parte del bosque prohibido y avanzar un poco más en la historia antes de venir pero bueno cosas que pasan al final nos mató uno de los hombres del saco y nos manda para aquí lo que más me jode haber perdido los bueno perdido entre comillas a ver si consigo que no me maten y los puedo recuperar los 20.000 ecos de sangre que llevaba pero bueno pues eso estamos en jaharghul lo dejamos para el próximo capítulo vale y nada espero que os haya gustado muchas gracias a todos y hasta el siguiente